Cierre de la cátedra de tercer año de estrategia de abordaje en sujetos de universidades especiales, el profesor de Educación Física. Nosotros venimos dentro de los contagiánidos, se desarrollan todos los deportes adaptados, en particular que se dan en la ciudad y la región. Les presentamos todos los deportes adaptados para el Paralímpico, los chicos en el contagiánido, pero en realidad desarrollamos prácticamente para que ellos conozcan y se lleven una vivencia de ocho deportes. Y hoy vamos a estar ejecutando una Olimpíada interna en el curso para que vivencien de alguna manera la parte de competencia sana entre ellos mismos con respecto a estos deportes y que la experiencia que se lleven no solamente sea lo teórico y práctico desarrollador a lo largo del contagiánido, sino que también a nivel de juego y nos parece una buena manera de culminar las clases de esta manera. ¿Cuáles son estos deportes? Hoy vamos a tener bocha, tenis, basque, ensilla rueda, atletismo adaptado para personas con discapacidad visual y discapacidad motriz, judo para ciegos, el golbol. Lo importante de esto, los chicos se dividen en tres colores y van a estar compitiendo a lo largo de estas dos horas, obviamente con tiempo reducido y demás, pero practicando los distintos deportes que desarrollamos, desarrollamos, así que, bueno, en esto estamos. ¿Aproximadamente cuántos chicos son los que van a participar? Nosotros tenemos una cátedra de 104, 160 chicos, así que dividido en tres grupos y a su vez subdividido en los deportes que yo te digo, van a estar prácticamente todos en actividad simultánea.